hola qué tal amigos de motos moteros como todos los martes y viernes 8 pm subimos un nuevo vídeo y hoy es el turno de frenar listo si ustedes se dan cuenta digamos que los frenos de la motocicleta siempre van a estar hacia este lado y es en el es el lugar en donde digamos que es el lugar más seguro no es o sea no literal pero si es como el lugar en donde usted tiene mayor control listo por eso siempre muchas cosas que les ponen a la moto van al lado izquierdo con eso usted puede soltar el acelerador perdón con eso usted siempre va a tener acá el acelerador y el freno pero con esto muy posiblemente se puede cuadrar las luces las estacionarias la bocina puede molestar por acá se puede cuadrar el intercomunicador etcétera pues puedes prender la cámara pero siempre con estas manos siempre esta mano derecha siempre en el manubro o en el lugar listo el pedal siempre va a frenar la llanta de atrás la manigueta siempre va a frenar la parte de adelante llanta delantera llanta trasera en las scooters siempre en las scooters va a frenar aquí la llanta delantera y la llanta trasera aquí en las bicicletas que digamos que no viene al caso de las bicicletas y es al contrario llanta digamos que ellos siempre la han cuadrado con llanta trasera y llanta delantera listo pero no vamos a aprender moto digamos que hacia donde arranca las motos obviamente hacia el frente cuando uno tiene mayor inercia hacia el frente sí o sí necesitamos un freno mucho más grande mejor que cuando ustedes van dando así se pueden frenar poniendo este pie hacia adelante digamos que nuestra forma del pie de hacia al frente cuando usted va de para atrás muy posiblemente uno no 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 ven para atrás y la otra es que usted no puede tener agarre porque es el talón que digamos que no tiene tanto agarre ahora bien o eso no lo sabía pero bueno es una analogía y loca siempre sí o sí en la llanta delantera vamos a encontrar frenos grandes frenos efectivos frenos digamos que es mucho más robustos en este caso un freno de disco en la llanta de atrás un freno de tambor que ahora bien no quiere decir que el freno de tambor sí o sí sea malo sino que es un freno un poco más económico un freno mucho más vieja escuela posiblemente no tan efectivo como uno es uno de moto gp pero es un freno confiable y si todavía lo sacan motos japonesas obviamente ensambladas en brasil etc quiere decir de que todavía es efectivo listo pero en la parte delantera siempre vamos a encontrar freno de disco doble freno de disco doble cáliper o doble mordaza doble pistón flotantes de la tecnología en pasta siempre en el freno del entero porque sí o sí vamos a frenar hacia la acelerada ya se supone se supone que uno tiene más fuerza en la mano derecha por eso el freno por esto el acelerador listo como fuera como fuerza y poder en la mano derecha listo en la mano izquierda es la mano cargada que uno es como que no maneja mucho frenado ya lo habíamos dicho en el primer vídeo de los malos hábitos que la gente toma cada yo toma un 25% de fuerza yo me lo enseñó es en 6 que el mano es un peso y que pues digamos que hoy quiero compartirlo acá cuando se frena con cuatro dedos quiere decir de que está efectuando el 100% de la fuerza y que muy posiblemente así frenamos en nuestras bicicletas y que frenaba bien la bicicleta pero que obviamente si uno se excedía aunque obviamente uno en la bicicleta uno ni frenos tenía uno frente además como con los pies pero bueno cuando frena con los cuatro dedos quiere decir de que está efectuando el 100% era de la fuerza que digamos que no es lo recomendable para que usted señor que estaba haciendo hasta entregando tarjetas que en el 100% que no es recomendable pues para que usted maneja así cuando se entrega el 75% o tres dedos para frenar pues digamos que tampoco es recomendable porque usted no se está agarrando de la moto cuando usted frena con el 50% de lo más recomendable pues como para andar en ciudad pero cuando esté frena con un dedo también frena la moto siempre lo he frenado siempre lo he hecho así o ya ahorita como con un dedo que sería el 25% la moto igual va a frenar listo entonces vamos a arrancar vamos a coger un poquito de fuerza encendemos y arrancamos pero lo que usted tiene que saber es que ustedes siempre tiene que prever las vainas si digamos que usted va cogiendo está pero aquí ya quiero frenar muy fuerte y lo va a frenar con un dedo ya fin ahora bien acá digamos que los consejos más vitales tenemos dos frenos perdón perdón a ver póngase neutro póngase neutro póngase neutro ya tenemos dos frenos visuales que sería el freno delantero que se frena con un dedo como yo lo había dicho no ni por decir a frenen así no agarra en la moto así porque me no lo agarran así porque cuando esta leva esté muy sería que obviamente no debería pasar pero si de pronto llega a estar sería usted lo que está es machucando el dedo y no está frenando con el 100% digamos que la leva un dedito dos deditos como recomendada listo y el freno trasero como yo lo había dicho frenamos y volvemos frenamos y volvemos en caso de que esté en un trancón dejamos acá frenamos frenamos levantamos frenamos levantamos nunca andemos así cuando estemos a velocidad porque sí o sí muy posiblemente usted puede estar frenando inconscientemente hizo lo que no queremos y otro freno muy 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 importante que la gente no le toma mucha como importancia es el freno de motor esto sólo se debe digamos que el freno de motor sí o sí sólo está en motos en motos en motos mecánicas no en motos automáticas porque cuando usted en una scooter acelera y suelta la moto está suelta y si me mare no sí o sí no se va a agarrar ahora bien cuando son las motos mecánicas quiere decir esa esa digamos que el freno motor es ese momento en el que usted suelta el acelerador y ya empieza como a sostenerse un poquito la moto el instante este primera ahí está empujando la moto pero si yo suelto hay año un freno de motor acelerador freno de motor ese es el pinche freno de motor que mucha gente no sabe no sabe utilizar o no sabe si está existente y de verdad que sirve mucho cuando usted anda digamos que están dando y sube muchos cambios el freno de motor ya no es tan efectivo pues estoy digamos que si yo voy acá y suelto el freno de motor es muy digamos que invasivo no se siente desde lo que hago es bajar de cambio se frena la moto al de cambio se ofrece la moto listo ese es el freno más importante ahora bien como debemos frenar digamos que lo más ideal es que la moto esté derecha y ejecutar la fuerza cuando usted fue digamos que la moto se puede frenar tan solo con el freno delantero pero obviamente si uno frena solo con el freno delantero la moto va a estar inestable la moto va a estar y como con miedo porque no digamos que la fuerza sólo va a ser la va a entregar a la suspensión a la llanta pero digamos que esta parte de aquí atrás va a estar muy suelta cuando usted frena solo con la llanta trasera va a tener control en la parte de atrás pero esto si de pronto se lo llega a mover un poquitico pues obviamente como que no va a agarrar mucho la fuerza recuerde que la el freno más grande o el freno de disco son la llanta delantera uno debería frenar con los dos frenos con eso usted tiene mayor control entonces digamos que vamos acá a hacer una prueba en donde vamos a frenar sólo con el freno trasero listo entonces acá pasando la calle voy a frenar sólo con el freno trasero aquí ya ahí fue ahí fue si me hago entender empieza a chirriar empieza a sonar maluco empieza a bailar si posiblemente yo le hago así la moto va a dar un coletazo vaca no había había necesitaba un poquito más de fuerzas que estamos todos no tienen mucho fuerza 3 vamos a frenar otra vez con el freno y acá el frenón acá quedó 3 acá agarra velocidad y freno fuerte listo ahora bien cuando yo freno sólo con el freno delantero la moto se va a sacar mucho más rápido pero no voy a sentir ese mismo control listo te va a frenar acá sí que la otra freno como al lado de allá está freno aquí no me citó bueno me tocó continuar es con esta cámara que es un poquito más pequeña pero le dura más la batería la otra de acá no sé no sé que le iba a durar más la batería pero no mala mía mala mía bueno eso no nos varamos por nada eso nos vale barro listo entonces ya entendemos que con el freno trasero la moto va a frenar más controlado pero digamos que se va a demorar mucho más con la llanta delantera va a frenar más fuerte más más fuerte pero el control es cero lo ideal y si lo hicieron así es porque deberíamos frenar con las dos llantas listo entonces encendemos ponemos primera y arrancamos ah bueno pues cuando usted frena por este destapado que es como roquitas como pedito lo ideal es que se prendan con las dos llantas con las dos llantas si es más en todo el lado frente con las dos llantas para que les dé como mayor control listo eso sería como todo por el vídeo de hoy en caso de les gustaba no olviden darle clic a me gusta compartir este vídeo en sus redes sociales y suscribirte en nuestro canal de youtube si aún no lo has hecho recuerda que estamos en facebook twitter e instagram como motomoteros todo unido si algo comparten este vídeo para que la gente entienda entienda hay muchas personas digamos que hay muchas veces en donde los buses se parquean a que queda un colegio entonces digamos que la ruta se parquean acá y esos buses si o si van a botar aceite tenga muy en cuenta a que posiblemente una buena llanta digamos que te ayuda mucho a tener grip a que estés muy seguro pero una muy buena llanta tampoco te va a ayudar a que frenes seguro en una mancha de aceite listo estas motos que como son de combate son digamos que motos de iniciación no te van a dar o sea de fábrica una excelente llanta porque no no es así entonces será como mi recomendación tenga muy en cuenta que usted al ver este vídeo pues obviamente la idea es que usted esté aprendiendo y la idea es que aprenda bien y aprenda de poco a poco no no por ser por ver esta serie de vídeos ya se crea mar mar que ni rosy sino que obviamente todo es un avance todo es un conocimiento parceros dejo bendiciones dios los bendiga mucho juicio por ahí y hasta un próximo vídeo chao chao perros